Mata lobos, espero que la cabeza no te duela tanto como a mi, que noche. Pierre, salimos hacia Frankia cuando quieras. Estoy listo. Gracias. 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 Frankia, la tierra de Carlomagno y el amargo trofeo de Ragnar, que saqueó París para obtener tanta plata como dolor. Ahora se alza un nuevo rey que ha unido a los francos contra los nórdicos y mira a Inglaterra con inquina. Debo impedir que este rey loco lleve la guerra al otro lado del mar. Ya ha organizado un ejército y congregado a una multitud en París. ¡Bienvenidos a Francia! ¿Qué? ¿No viene a recibirnos un emisario balbuceante del rey Carlos? Créeme, Mata lobos. Pronto sentirás la calidez de su recepción. ¿Esto es obra de su rey loco? Todos tuvimos parte. Dioses. Esto es lo que nos dejaría en Ravensthorpe. Así es. Ya casi hemos llegado, pero los puentes de los francos nos impiden llevar el Dracar hasta París. ¿Qué tenemos aquí? Nuestro pueblo está en el interior. Iremos a caballo desde aquí y los demás nos seguirán a pie. ¿Hay peligro de emboscada? Tan cerca del agua, no. Y menos de noche. Siegfried se ha empleado a fondo. Terminaré de descargar el barco. Adelantaos. Muchas gracias, Pierre. Y Eivor, tenemos que hablar de un asunto cuando nos veamos en Melún. Que tengas buen viaje. Monta. El trayecto no es largo. ¿Cómo me presentaré ante Siegfried? Me encargo reunir a Chas. Quiere verme al mando algún día, pero ya he fallado en esto. El fallo no es solo tuyo, Toca. Los Jarls están muy ocupados con sus propios problemas. Que me den cerveza fuerte y una buena pelea. Lo demás no importa. Exploradores francos. Nos observan desde hace un rato. ¿Qué crees que significa, Eivor? Que ese Siegfried no ha terminado su trabajo. Siegfried no habrá terminado hasta que no queden francos con los que luchar. Los exploradores nos muerden los talones desde que Carlos nos expulsó del norte. Está presionando mucho a tu gente. Quizás tengas que tomar el mando antes de lo que esperas, Toca. No sé si soy la más adecuada. Ya veo la casa comunal. ¡Casi hemos llegado! ¡Ya! Se me hace raro volver después de tanto tiempo. Pensaba hacerlo con un ejército. No se, no se. No se. No se. No se. No se. Ya estamos en Melun. Busquemos a Sigfrid. ¡Toca! ¡Has vuelto! Espero que te haya ido bien. ¿La gente que has traído viene detrás de ti? Tengo que ver a Sigfrid. Por supuesto. Lo encontrarás donde siempre. Ah, sí. Estará en el cementerio, mirando a la niebla. Así suelen empezar los días. Por aquí. Nuestro cementerio. Mi padre, Sinric, está allí, con los demás. Vamos. Este lugar tiene algo que transmite sosiego. Esta tierra es hermosa. O lo sería de no estar llena de francos. Ahí está Sigfrid. Adelántate. No creo que le alegre verme regresar con tan pocos aliados. No descansaré, hermano. Ya falta poco. Tu honor será restablecido. Sigfrid. No. ¿Sigfrid? Has venido, Matalobos Muy bien ¿Sabías que era yo? Pierre mandó aviso Tu hacha será una bendición para nosotros Dicen que tu hacha también trabaja sin cesar Sí, he matado a muchos en campo abierto y con honor Como Odín lo desea Es nuestra costumbre Pero no la suya Los francos arrancaron a nuestro Charles Inric de la cama Y lo destriparon como a un cobarde Ni siquiera lo enterraron Sino que dejaron su cuerpo a los animales Levanté este túmulo para él ¿Quieres que luche a tu lado contra los francos? No hay ningún lado Solo una deuda de sangre y venganza Y Helheim para los que llen de mi hacha Conozco las deudas de sangre y la venganza Cuando llegue el momento Tendrás mi hacha, Siegfried Bien Es lo que deseaba Ahora lo celebraremos Y te contaré mis planes para París Este es Vidar La bestia más noble que he conocido El dios de la venganza Buen nombre Muchos francos han encontrado el final bajo sus cascos de hierro Él los odia tanto como yo Pusiste una escultura en la tumba de Sinric Sinric me la ganó en un Holmgang cuando éramos pequeños Es Sheikzirni que vigila el salón de Odín en Valhalla La tenía en las manos cuando lo encontré Así pude reconocerlo después de que los animales se ensañaran con su cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llenaremos los arcones de plata y los vasos de hidromiel! ¡Sangre y gloria! ¡Savrera! Y de nuevo No hacemos esto solo por la plata, Toca Odia que le molesten mientras come Verás, Ragnar regresó con algo más que plata ¿Más que plata? ¿Y qué era? Espadas, joyas valiosas, vino Historias de un santo muerto que defendió París Horik se quedó tan asombrado que liberó a los cristianos y ejecutó a los saqueadores ¿En serio? Eso no suena muy triunfante He aquí que entrego tu enemigo en tus manos Y harás con él como te pareciere Matad a los paganos Traedme la cabeza de Siegfried y también esa otra Dejad al mozo vivo para que lo cuente ¿Al qué? El obispo Engelwin, esta es una buena noche Oh, mierda Me atacarán en cuanto me vean Ni un paso Los caballos nos dan ventaja Pero no la suficiente ¡Hudir no te salvará! 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 ¿A dónde ha ido Engelwin? ¡Siegfried! ¡Espera! ¿Qué te ha dicho? ¡Toca! ¡Atiende a los heridos y busca a los vigías! Tenían que habernos advertido del ataque Te lo dije, no le gusta que le molesten mientras come Necesitábamos a ese soldado vivo para interrogarlo A corazón caliente, cabeza fría ¡Ah! Eso me gusta ¿A dónde va Siegfried? Supongo que a buscar a ese obispo, Engelwin Lo odia más que a nadie Él fue quien mató a Sinric Sí, su hermano de armas y padre tuyo Lo siento, Toca No ha cambiado nada En todo caso, los ataques son más frecuentes Como puedes ver Ranby tenía razón Tengo que detener esto antes de que alcance Ravensthorpe A menos que convenzas a su rey de que se rinda Tendrás que matar a todos los soldados de Francia Entonces iré a ver a Carlos Para ver si se puede negociar con él ¿A su rey? Ese cobarde panzudo te abrirá la cabeza en cuanto le des la espalda Es mejor matarlo que confiar en él Un solo rey no es el problema, Toca Debo hablar con él Es lo que espera mi clan Puede que tengas razón Pero no soy yo a la que tendrás que persuadir Mata a Engelwin Y quizá convenzas a Siegfried De que te ayude a encontrar a Carlos Ya piensas como una Jarlscona, Toca Nuestros exploradores siguieron a Engelwin Hasta los suburbios del sur de París dos veces Allí encontrarás a Siegfried Me reuniré con Siegfried Y volveré cuando Engelwin esté muerto Luego encontraremos a Carlos Eibor, por aquí ¡C悦! 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 ¡C悦!